hola 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 ahí les baila ahí les baila mis amigos maltrato animal hacinamiento falta de agua amarrados en donde ustedes quieran en el sol golpes lesiones a un perro a un gato a una víbora una tortuga lo que ustedes quieran maltrato animal si maltrato animal si al 0 72 que es atención ciudadana pueden reportar si dos ochenta y nueve cincuenta y seis cuarenta y uno de la pgj en por si procuraría procuraduría general del estado se puede poner la denuncia de tipo anónimo o puede ponerla ya formalmente donde pues acusen directamente a algún ciudadano especulaciones escucho que le pegan no 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 hay que tener pruebas no 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 escucho me imagino que algo le están haciendo porque llora todo el día no 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 hay que ver y tener pruebas de que realmente está pasando no se puede especular y decir mira probablemente a bueno voy a poner una no denuncia voy a solicitar que se atienta un reporte porque todo el día llora fulanito de tal perrito gato lo que ustedes quieran ok ya se hace una previa investigación se va y se revisa el animalito y todo pero una cosa es poner ya una denuncia ya muy formal sí para que vayan por el animal y y pues que ya se le levanten cargos al ciudadano y otra cosa es apenas empezar una investigación para ver si pues el animalito está en malas condiciones ahí está el teléfono si está el teléfono a donde pueden ustedes comunicarse poner la denuncia anónima o denuncia formal sí para que se haga algo con respecto a lo que viene siendo el maltrato animal animales todo menos el ser humano no bueno eso es otro tipo de denuncia pero bueno ahí está y lo tienen sigo con la perrita sigo con la perrita quien la quiera adoptar aquí la tengo ya la bañe es muy latosa muy amorosa es una mars de verdad un amor son amor de verdad sí veremos veremos me están mandando la dirección del perrito maltratado que aparentemente bueno ahorita voy a dar una vuelta por ahí y veremos qué se puede hacer y pues meter la denuncia vamos a tratar de echarle una investigada un hojazo para ver qué tanto maltrato tiene este animalito sale ánimo aquí la sonora y se transmitiendo el es en vivo desde